La misión de los Fundamentos de Roma es ayudar a los pacientes en el diagnóstico, algoritmos de diagnóstico, en fin, ¿qué pasó? ¿Están reduciendo el tiempo a 18 minutos? Pero para lograr eso, especialmente con Roma 4, es ayudar a los clínicos a aprender a cómo cuidar de esos pacientes. Y lo hacemos con productos de educación. Entonces, me complace que me hubieran pedido hablar de eso. Uno de nuestros productos de educación que les puede ayudar en el manejo algunas veces es un verdadero reto en esos pacientes. Ustedes todos conocen Roma 4, salió el año pasado, estaba en Gastroenterology, 19 capítulos, 160 temas alrededor del mundo. Se reunieron expertos de todo el mundo y salió este competente de conocimientos. Pero para el 2017 lo que hemos hecho ha sido ir en la forma digital, tratando de hacer esto más accesible a Roma 4 en línea. Quiere decir que ustedes pueden tener una suscripción en línea y pueden buscar por todas partes. Todos los documentos pueden hacer una búsqueda para IBS o Dispepsia, etc. Y verán, y lo van a ver en todos los libros. Asimismo, hay más de 700 imágenes gráficas para ayudarles a ilustrar y aprender. Y además pueden comprarlos en forma de diapositiva si quieren hacer presentaciones. Tenemos e-books. Libros electrónicos, por decirlo así, es una caja de herramientas clínica, que es lo más decisivo para el sistema gastrointestinal, un software de inteligencia y quizás estas diapositivas también. Hablamos de algunas de las herramientas de educación. Los algoritmos de diagnóstico están ahí para ayudarte a un camino donde los pacientes van a mirar todo una ruta. Los pacientes no llegan a decir ya aún no tengo IBS o tengo constipación funcional o Dispepsia. Le dicen a uno cuáles son los síntomas. Entonces comenzamos con los síntomas y vamos a llevarlos a través de todo el trabajo de diagnóstico. La segunda edición tiene la presentación clínica. Y eso es 27 de los más comunes de los síntomas gastrointestinales para 6 campos entre adultos y niños. Y utiliza íconos para tomar decisiones que son de estándares, como se ve aquí. Entonces lo llevan a través de todas las decisiones sobre si lo hacen o no hacen un procedimiento, opciones de diagnóstico como endoscopias y llegando pues al diagnóstico del paciente. Hay 8 capítulos y cada uno, cada caso, estos capítulos en el intestino gastrointestinal esofágico tiene presentaciones clínicas y estas comienzan con informe de casos e información adicional. Entonces, por ejemplo, tomemos un caso, no voy a revisarlo todo, solo les estoy demostrando. Esto sería un ejemplo de la historia del paciente. El paciente llega a consultar y luego tiene ahí uno todos sus algoritmos organizados. Y cuando uno comienza a mirarlo, bueno, empieza con los síntomas. Y luego si miran rápidamente este síntoma, cada casilla tiene una información adicional. Esto les dice qué se debe hacer, cómo definirlo, cuál es la relación que puede haber ahí a medida que va pasando por todas esas categorías. Si se hace pruebas limitadas de tamizaje, han desaparecido las banderas rojas de alarma, se hace la investigación. Cada casilla le da una información. Y si no hay anomalías que se encuentren, entonces se diagnostica síndrome de intestino irritable y hay que mirar cuáles son los subtipos. Esto es válido para todos los 27 casos o 27 condiciones. Entonces, MDCP va a tratamiento. Un médico de atención primaria ve a alguien con intestino irritable o dispepsia funcional. Tiene un paciente distinto, pacientes distintos y distintos perfiles de tratamiento. Quizás un reaseguramiento de la dieta ayuda, pero no para uno en el consultorio. Cuando el paciente llega antes, ese paciente no va a responder a la dieta o reasegurarse. Entonces, esto les permite mirar la situación clínica y hacer lo que hace un clínico experto. Es un compuesto multidimensional de varios campos. No son solamente los criterios que son una clasificación categórica, sino que aumenta los criterios de ROMA dándole a los pacientes, bueno, información específica sobre los pacientes que es más completa e individualizada. Llega a la información dimensional, qué tan severo es, o la calidad de vida, o la parte psicosocial. Fue desarrollado por la Junta de la Fundación de ROMA. Pasó por todo un proceso de revisión muy extensivo por los comités del capítulo y la Junta Directiva y la Junta Editorial. Entonces, de esto se trata. Hay cinco categorías para cualquier presentación clínica. La primera es el diagnóstico de ROMA. Como les decía, IBS de un paciente es distinto al tratamiento de un IBS en otro paciente. Entonces, ¿cuál es el modificador clínico? Hay otras cosas que ocurren como subtipo, CD o M, información histórica, post-infecciones, signos físicos, incontinencia fecal, estudios fisiológicos solo del laboratorio que afectarían la planeación del tratamiento. Esto entra en la categoría B. La categoría C es la pregunta relacionada con la calidad de vida. El paciente responde a qué tanto los síntomas interfieren con las actividades sociales, el trabajo o la escuela, y esto se califica como leve, moderado o severo. Y el paciente que llega a consultar y dice, yo soy severo, va a tener un tratamiento distinto que le dice que sí es leve. En uno de los modificadores psicosociales permitimos cualquier tipo de información, como por ejemplo un diagnóstico de M5, pruebas psicológicas. Tenemos banderas rojas en el libro donde tenemos nueve preguntas que uno le puede hacer en este punto sobre la seguridad de sus problemas psicosociales, y si tienen una historia de abuso. Y su juicio depende de si ustedes piensan que es clínicamente relevante. Luego se tienen los modificadores fisiológicos o los biomarcadores. Ahí es donde el paciente puede que tengan incontinencia fecal como genera, o puede que tengan gastroparesis, estos son fisiológicos. Puede que tengan anticuerpos que pueden ayudarles a predecir quién va a responder, digamos para decir, a un antibiótico en contraste con un antispasmódico. Entonces estas son las cinco categorías, en resumen, los criterios con base en los síntomas modificadores clínicos, el impacto de la condición, los modificadores psicosociales y la disfunción fisiológica biomarcadores. Miremos algunos casos. Aquí tenemos un hombre de 30 años, bounder gastroenterólogo, porque tiene sensación de llenura, de flatulencia abdominal, después de las comidas todos los días y ha perdido 4 kilos de peso. Los síntomas comenzaron hace 8 meses, después de haber tenido una gastroenteritis severa con vómito y diarrea, post infección, dispepsia funcional. Actualmente los informes que él describe los síntomas como moderados, porque limitan su habilidad de viajar, por ejemplo, y no quiere comer en el trabajo porque tiene inmediatamente síntomas. Vio a un psiquiatra y está tomando un medicamento para trastornos generalizados. Se le hizo una endoscopia superior con pruebas de helicobacter pylori y inhibidores de la bomba de protones no ayudan. El examen fue negativo. Tiene dispepsia funcional. El modificador clínico es el síndrome de angustia o distrés posprandial y post infección. El impacto es moderado. Tiene ansiedad generalizada, moderada, pero no tiene medicadores físicos. Entonces, ¿qué hacemos sobre el tratamiento? Solo para recordarles, tenemos dos categorías de dispepsia funcional. El síndrome del dolor epigástrico, que no está relacionado con las comidas, está asociado con dolor y con pirosis. Si uno tiene inhibidores de bomba, depresiones y antidepresivos, pero tiene otra cosa. Tiene un problema de motilidad también. Tiene sensación temprana de mucha satisfacción y llenura. Y el PDD se caracteriza por una falla del sistema de reflejo vasovagal o cerebro intestino. Normalmente, cuando uno come, estira el estómago proximal, que envía una señal a receptores aferrantes para ir al cerebro. El cerebro, a su vez, envía señales hacia abajo a la ruta vagal eferente para relajar el estómago y permite que el volumen se aumente y se acomode. Pero, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa cuando lo que pasa con PDS? Como les mostró ya en la imaginología y espectrografía, no relaja. Inclusive, aún una pequeña comida se siente inmediatamente, con mucha flatulencia y mucha llenura. Esto hay que inventarse cómo tratarlo. El distrés postpandial después se escribió aquí por la satisfacción y sensación de llenura, pero muy pronto. Las opciones de tratamiento utilizando el MDCP serían, por supuesto, reaseguramiento. Dentro de los medicamentos que quizás uno no puede usar para EPS, como guspirona o mortazipina. Y luego se continúa con la psicología, el manejo psicológico para manejar la ansiedad. Esta tabla nos muestra que guspirona, que es un agente 5H1 serotonerico que produce relajación receptora en el estómago. Si ven aquí, la puntaje de severidad de disféptica tiene por lo menos 25% de mejoría en términos de flatulencia y llenura. Después hizo otro trabajo mirando mortazipina, que puede tener efectos centrales en la sensación de llenura y también de los síntomas disfépticos. Lo que pasó, que él encontró que estaba asociado una vez más con la reducción en el puntaje de severidad y un aumento en el peso corporal. Acuérdense que este señor había perdido 4 kilos y ahora estamos viendo que está otra vez aumentando un poquito de peso. Así que este es un ejemplo de cómo se utilizaría el caso de dispepsia funcional. ¿Tenemos tiempo para este otro caso? Sí. Entonces, este es un hombre de 51 años que se presentó con diarrea intermitente. Tenía dos niños un poco más grandes, mucho estrés. Tenía emergencias, defecar, exacerbaciones que le producían ansiedad, impacto moderado, las pruebas eran negativos. constipación. Tenía IBS con diarrea, ansiedad, y las opciones de tratamiento, que no voy a revisar en el tiempo, están discutidas en el libro de cuándo se utiliza cuál, comenzando con los agentes antidiarrea que pueden ayudar en la diarrea pero no en el dolor, considerar los tricíclicos, considerar los secuestrantes de sales biliares, etc. Entonces, no voy a revisar todo esto porque ya lo han oído muchas veces, pero continuemos con el último caso, que es un paciente como la que les presenté antes. Esto es un paciente muy complicado y es en donde el MDCP hace su labor. Una mujer que la había referido a un programa de atención gastrointestinal debido a años de dolor abdominal permanente, diarrea y a bebés, y también, inclusive, con escapes fecales. Acuérdense, generalmente, que siempre tenía lleno en el lado derecho de la biografía, mostró en todo el colon, los estudios de motilidad son normales, y no puede expelir el balón rectal. Los síntomas han progresado en los últimos 35 años, no puede trabajar, está en discapacidad, tiene historia de abuso, PTSD, y ideas de suicidio, inclusive. Se le dio oxycodone, que aumentó a 200 miligramos al día, hizo que empeoraran tanto el ceñimiento como el dolor. Y ahora, todo lo demás es negativo. De manera que ella tiene tres diagnósticos equivocados, dolor abdominal mediado centralmente, el síndrome de narcóticos, hiperalgesia, los opioides, constipación inducida por opioides, incontinencia fecal porque tiene diarrea con exceso de flujo y tiene un impacto severo con PTSD, abuso y ideas de suicidio. Entonces, esencialmente, bueno, el síndrome del dolor abdominal mediado centralmente, es un dolor continuo, no está asociado con problemas intestinales. Ya habíamos hablado de las tres condiciones. Constipación inducida por opioides se define como un síntoma nuevo o empeoramiento de la constipación cuando se aumenta la terapia con opioides. Así que puede haber no problemas intestinales necesariamente como los pacientes en el postoperatorio que se les da opioides y les desarrollan constipación inducida por opioides, o pero también puede tener historia de constipación. Y a esto lo llamamos estreñimiento asociado a los opioides porque los opioides lo empeoran. Y este tratamiento puede que sea distinto y que únicamente es naif. Y luego los criterios están aquí. El síndrome del intestino con narcóticos es crónico o es un dolor recurrente frecuentemente al domino tratado con alta dosis de narcóticos en forma crónica. No lo explica en los diagnósticos anteriores. Y una característica es que el dolor empeora o no se resuelve por completo si se aumenta o se escala la dosis hacia arriba de los narcóticos. Vemos estos pacientes que llegan en forma repetitiva a la sala de urgencias, en forma repetitiva se les dan opioides y no pueden salir de la sala de urgencias simplemente. Y hay una progresión. Entonces las opciones de tratamiento serían desintoxicar los narcóticos. Yo les mostré en la diapositiva anterior. Cuando llevamos a esos pacientes, cuando les quitamos los opioides, tienen un 30% de reducción del dolor a la semana. Y a los tres meses ya bajan a 75% de reducción del dolor. Hacen una consulta con comorbilidades psiquiátricas. Hacen una prescripción de un SNRI para el dolor. De nuevo voy a hablar más de esto, del manejo del dolor más severo a las 3 y 40 en la otra sala. Y luego hay que hacer un lavado colónico para la constipación. Porque hay que sacar de todas maneras las heces. Yo no sé si ustedes tienen aquí Procalepride, que es un agente promotilidad. Nosotros no lo tenemos en los Estados Unidos, pero sí me lo envían de otras partes. Es únicamente para estas situaciones específicas. Se hace un lavado. Pero tienen un tránsito tan lento en el colon que hay que tener un proquinético. Y hay que mantener el intestino vacío. Si no va a haber sobreflujo en continencia fecal después. Y de nuevo, voy a decir una sola palabra. Si no llegan a la otra charla, los tricíclicos y los SNRI son los agentes que debemos utilizar para el dolor. Porque tienen efectos neuróricos y serotonericos. SSRI no ayudan para el dolor, pero sí ayudan en la ansiedad y en la depresión. Pero los médicos los prescriben, pero a veces no caen en la cuenta que no están ayudando en el dolor. Lo último que quería mencionarles es sobre este sistema de software inteligente que hay. Acabamos de sacarlo. Si quieren aprender más, tenemos un video. Pregúntenle a Claudia o María que se lo pongan en un video de tres minutos. También hay otros siete minutos de cómo utilizar el programa. Es muy, muy innovador. Y básicamente lo que hemos hecho ha sido tomar el MDSP y algoritmos de diagnóstico. Y lo hemos utilizado conjuntamente con una compañía de software inteligente para crear una base de datos de conocimientos a la que pueden tener acceso por preguntas o consultas sobre sus pacientes. Es un motor como de modelos visual y la gente puede interactuar directamente utilizando el iPad o el iPhone o el computador. Y esta información fue modificada por la Junta Editorial de Roma que le permite a uno tomar rutas o vías de decisión de tal manera que nos ayuden y nos guíen cuando hacemos el diagnóstico y cuando se hace el tratamiento. Digamos que uno hace un tratamiento con un PPI para dolor precordial y no mejora. O puede que uno entonces decida agregarle un tricíclico o cambiar a un tricíclico y entonces esto nos va guiando a través de toda esa ruta de decisión. Porque como es un sistema interactivo que está registrado, la información se guarda en la base de datos y podemos de hecho ver cómo cientos o miles de clínicos hacen diagnósticos y hacen tratamientos. Incluso podemos mirar esa información y si uno ve que las rutas no son la forma como nosotros pensamos que deberíamos hacer, uno puede modificar el programa. Otro ejemplo de esto es Roma 5 no va a salir hasta entre 8 o 10 años, pero si va a haber nuevas drogas y nuevos tratamientos y nuevas rutas de diagnóstico, uno va modificando el programa continuamente y puede mantenerlo actualizado. De tal manera que el sistema aprende y desarrolla probabilidades que uno puede revisar y modificar. Entonces esencialmente las rutas de decisiones mejoran con el tiempo. Entonces yo sí los insto y los estimulo a que vean el video sobre esto y con gusto les respondo preguntas y aquí también termino. Muchas gracias por su atención. Aplausos. 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 Aplausos.